¡Muchísimas gracias! ¡Y con nosotros nos pedimos! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos pedimos! ¡Muchísimas gracias por venir a esta época! ¡Mexico, plástasis! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Y un aplauso para las bailarinas! ¡Y un aplauso para el león! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!